Música Me llamo Gastón Fernández, piloto de T3 Regional Clase A La Clase A son los chasis del T3 Regional, con motores Ford Chevrolet En mi caso es un Chevrolet, que más o menos con la preparación se llega a 300 caballos Los chasis son todos artesanales Y después cada cual le pone su impronta a los autos El auto fue hecho, el chasis lo hizo Willy Pierce Hizo una reforma grande que teníamos programada ya hace rato Después la tensión es nuestra, con asesoramiento de él Y el motor lo hace Leos Cocosa Bueno, el auto del T3 Regional Clase A es un chasis Como en su momento fueron los calvos, había varios fabricantes Hoy en día, si bien quedan calvos, ya hay muchas fabricaciones nuevas Se le fue agregando un poco más de aerodinamia con las trompas Con las cargas, los guardabarros traseros Y los capos de fibra y esas cosas que fueron cambiando lo que eran los tradicionales Por ahí, como ser en mi caso, tenemos suspensión independiente adelante que antes no había Que más te puedo decir, estamos corriendo con ruedas lisas Rodado 17 En este momento están puestas las de lluvia Que también corremos con lluvia Así que son variantes que va teniendo el auto para ir siendo diferente a otras clases Nosotros tenemos un taller de elástico O sea, nos dedicamos todo el día a reparar camiones El auto lo agarramos después de seis y media Y depende cómo lleguemos del día de trabajo Laburar dos o tres horas por día Para tratar de llegar en el mes que tenemos de receso De carrera a carrera De llegar a tiempo con todas las cosas listas A veces se puede llegar bien, a veces se complica un poco Pero laburando así de noche Y con las horas que hacemos Llegamos bien Y pensando que lo hacemos más A la forma zonal como era antes Porque hay grandes equipos también trabajando acá En esta categoría Así que pelearles de igual a igual De alguna forma Haciéndolo adentro de un tallercito chico Se pone lindo eso también Ahora se volvió con el público La clase esta, la verdad que somos Somos una gran familia Todo lo que es el tercer regional es una gran familia Que se tratan de ayudarse de uno a otro No sé cómo será en otros lados Pero acá la verdad que todos dándole una mano Todos tratando de que De que los autos salgan a pista Después adentro de la pista nos matamos a todos Pero hasta el momento que salga a pista el auto Tratamos de darle una mano entre todos Creo que eso es la característica más grande Que tiene el tercer regional Y por eso va creciendo cada vez más Bueno, venimos de dos carreras a llegar cuarto Este campeonato no lo hicimos completo Fuimos la mitad del año Creo que ahora estamos ubicados dos en el campeonato Así que por ser que hicimos la mitad del año Venimos bastante bien La idea es aprontar todo el auto Como para encarar el año que viene más fuerte Acá tenemos todo lo que es la jaula de seguridad Selector de cambio Butaca homologada Cinturones de cinco puntos Que eso es por obligación Lo que es el volante Tenemos como instrumental Cuenta vueltas Sonda labda Que es el que mide La temperatura del escape Temperatura de aceite Para saber como va el motor Temperatura de agua Presión de combustible Y presión de aceite Eso es todo lo que Necesitas para ir sabiendo Como está el motor en el momento De que vas corriendo Después bueno Accesorios como bomba de De nasta Controles de De las luces De lluvia Limpia parabrisas Y esas cosas Que están en la mayoría de los autos El regulador de freno Para sacarle y darle freno Para atrás, para adelante Para ir Ir modulando Depende de lo que va pasando en la pista Estas son las Las luces de lluvia Que se usan solamente Cuando estamos en pista húmeda Después tenemos los stops Y luz trasera también de lluvia Por seguridad Arranqué En el año creo que 2001 Con TC del oeste En unos chasis que eran más chicos Como tres Fiat Y fuimos avanzando Mi viejo en su momento Había corrido en TC del oeste En los grandes En los libres Que eran autos similares a esto Y siempre nos gustó Esta clase Así que Siempre tratamos de De alcanzar esto Hasta el año 2015 Que pudimos Adquirir un auto Y empezar en En la clase ¿No? La verdad que nunca Corrí en autos sin techo Pero Como experiencia Estaría bueno Siempre corrí con autos Con techo Y Y habría que probar la experiencia A ver como es O sea En las clases que corrí yo Principalmente el motor Yo corrí con cuatro cilindros Con motores Fiat Y esto ya es un motor más grande Ya es un motor Chevrolet Seis cilindros Con mucha más potencia El auto con más peso Cambia Cambia totalmente el manejo De uno a otro Tanto en el frenaje En En la forma de doblar En la forma de distribuir La potencia Al momento de acelerar O sea que Es Es totalmente diferente A los otros autos Que he corrido Si como siempre A mi viejo Que es el que está Atrás de todo esto A mi vieja A mi familia A mis hijos A mi señora Natalia A Horacio Que me da una mano grande Con el auto Y a Servicar Que nos da el apoyo Después bueno Willy Pierce En los chasis Y Leos Cocosa Con los motores Y Leos Cocosa Este programa Está auspiciado por JMC Lubricentro y Lavadero Cambio de aceites Filtros Lámparas Pastillas de freno Correa Escobillas Y más Tenemos las mejores marcas Del mercado En aceites Aditivos Líquidos hidráulicos Grasas Aguas refrigerantes Y baterías También lavamos motores Lo nuevo Traemos neumáticos Por encargue JMC Lubricentro Avenida 11 686 Lima Wolf llegó a Lima Para estar cerca tuyo Tenemos todos los combustibles Aceites Hielo Garrafas Baños Baños Duchas Y estacionamientos Wolf Store Para disfrutar de ricos desayunos Meriendas Y variedad de golosinas Estamos en Ruta Nacional 9 Kilómetro 103 Las 24 horas Wolf Te asegura Alta calidad En todos sus productos JIC Inyección electrónica Scanner Multimarca SPC Max Inyección electrónica De automotor Mecánica en general Limpieza De inyectores Por ultrasonido Banco De prueba De inyectores Inyecciones Programables Atención Para cuartos De milla Venta De metanol Y elementos De competición Limpieza De inyectores Tratamiento De pintura Limpieza De motor Venta De productos Para el cuidado Del automotor Turnos 03489 1534 2302 JIC Inyección electrónica Cosmic Del camby De metanol Star ción T Limpieza Venta JIC Un Venta De X Av Venta